Hoy en la mañana amanecimos con una noticia tremenda, uno no podía despegarse de la tele, yo estaba al aire en la radio y no podíamos dejar de mirar, porque había desaparecido una abuelita con su nieto. Así es, conmoción por un lado y después la tranquilidad, porque apareció esta abuela. Estamos hablando de una pareja de abuelos que estaban con los nietos en el auto y el abuelo se baja con uno de ellos para llevarlo al dentista, si no me confundo, y se queda la abuela de 74 años junto al nieto chiquito de 6 años. ¿Qué pasa? Esta abuela de 74 años tiene el Seimer y cuando bajan quienes estaban en el odontólogo no encuentran a la abuela, no encuentran a la nieto, no encuentran la camioneta, bueno, desesperación absoluta, es importante decir, ya los encontraron, los encontraron, así que tranquilidad desde ese lugar. Tempranito a la mañana, sí. Pero imagínate la embustia de la familia y el impacto, ¿no? Tremendo, tremendo, fueron muchas horas sin saber nada, nada absoluto. Gracias a que se movilizaron también los conocidos, estuvieron atentos y por eso la pudieron encontrar a esta abuela, ¿no? Estamos con Fernando en una comunicación telefónica, que es el papá de Santi, el niñito que había desaparecido junto a su abuela. ¿Cómo va, Fernando? Más Julosano te saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Más Julosano? Buenas tardes. Hola, recontraliviado, ¿no? ¿No la podés creer? Sí, recontra, recontra y todos los recontras que se te puedan ocurrir. Fer, principalmente, ¿cómo está tu niño y cómo está la abuela? Mira, los dos están bien, la verdad que me sorprende la energía que tiene mi hijo hoy, como si no hubiese pasado absolutamente nada. Bueno, habla de la sanidad de tu hijo. Sí, la sanidad, sí, calculo que es la sanidad, pero bien, la verdad que lo noto bien. De a poco va contando, va comentando lo que pasó, pero todo normal, o sea, nada del otro mundo. Nada traumático. ¿Y dónde estuvieron tantas horas? Porque habían desaparecido ayer a las 4 de la tarde, más o menos, y él estaba con el uniforme del colegio y aparecieron recién esta mañana. ¿Qué hicieron tantas horas? Quisiera saber. Ah, todavía no saben. ¿Se bajaron? Muchos no se... O ver, lo que sí sabemos es que anduvieron por, digamos, la mayoría del tiempo estuvieron como viajando, si se dice. ¿Arriba del auto casi siempre, entonces? Sí, yendo de un lado para otro, algunas imágenes, como estuve comentando, algunas imágenes se vieron, ahí es bien imágenes de mi mamá. Mi amor. Algunas imágenes se vieron a partir de las 20 horas, donde hay imágenes de la Sena del Paz, pero lo que sí me comentaba mi hijo es que como que estaban en las calles y después se subía, él le llamaba a la autopista, le llamaba a la ruta. Ah, está bien. Como que subía y bajaba de la autopista. Ay, mi amor, totalmente perdida. Y no pararon a comer en ningún lado, no contó nada de eso, al baño, ¿no? ¿Siempre en el auto? Siempre en el auto, sí. Ahora, Fernando, por el relato de tu hijo y lo que podés armar, ¿cómo estuvo...? Es tu mamá, ¿no? Sí, mi mamá, sí. ¿Cómo estuvo en estas horas tu mamá en cuanto a su enfermedad? Me imagino que cuando arranca y se va, fue en algún momento en los que se fue, ¿no? Mentalmente. ¿En algún momento retoma la coherencia? Es un poco difícil de saber eso, porque eso es en cada momento. Claro. Seguramente... Entonces, en ese momento pensó que se tenía que ir y se fue y empezó a dar vueltas. Entonces, en algún momento, calculo que habrá parado, sí, calculo que habrá parado en tantas horas, desde las 17 hasta las 8 de la noche, que me llamó Liz, que también habló con mi señora, pasaron más de 12 horas. Tremendo. Entonces, en algún momento habrán parado, pero... No sé si estoy escuchando. El hecho de que ella se haya alejado tanto y después haya retornado hacia donde viven, hace suponer que en algún momento recuperó la conciencia también, ¿no? No, la verdad que no lo sé. La verdad no es que no tenga una respuesta, o sea, no es que no quiera responder, sino que no la tengo a la respuesta. No sabe, no sabe. Por ahí casualidad, o no. Pero la verdad que es algo tan... Es indescifrable, porque con esta situación, o sea, no... Puede ser que haya reconocido algo, como no. Claro, estoy hipotético. Liz es la mamá de otro chico del colegio que los reconoció, a raíz de todo lo que estaba saliendo en la tele a la madrugada. Sí, también, a partir de anoche, principalmente, o sea, la búsqueda arrancó a partir de las redes sociales, a partir de los grupos de padres del colegio. Ella tiene un... Sí, efectivamente, como dijo, tiene un hijo que va al parcolar en el mismo colegio que están mis hijos. Claro. Empezó por ahí la búsqueda, y ella lo que comentó es que reconocía el número de la tele, de la foto que nosotros estábamos mostrando, y esta mañana pasó lo que pasó, o sea, que vio la camioneta, reconoció a mi madre, y logró detener el auto. Bueno, qué bueno. Santiago, ¿cómo es el día a día de tu mamá? Perdón, Santiago. Fernando. Fernando, ¿cómo es el día a día de tu mamá? ¿Vive con tu papá? Porque me imagino, es una enfermedad muy difícil. Y, a ver, desde que comenzó mi padre estuvo más atento que nunca, no es que antes no lo estuviera, pero mi madre... No, claro, con otra atención. Lógico. Mi madre era, digo, era porque pasa esto con la enfermedad, o sea, era una mujer muy independiente. Mi amor. Entonces, eso hizo que mi padre estuviera más atento que de lo normal, y también ellos tienen una persona que los ayudan, y entonces también de esa forma son de a dos pueden llevar esto, ¿no? Pero es así, o sea, no, por el momento es un camino de ida. Ojalá que ese camino de ida tenga algún final y entonces podamos decirte, bueno, de a poco va mejorando, pero por el momento no hay, más allá del tratamiento y todo, es un paliativo de alguna forma. Tal cual, tal cual. Bueno, Fernando, gracias por atendernos. Entonces, qué bueno, qué bueno que ya estén con tu mamá, que esté tu hijo y que esté todo bien. Te mandamos un beso enorme y que sea lo más leve posible la que te toca, ¿eh? A vos, a tu papá y a toda tu familia. Gracias, gracias por el tiempo. Y sí, por suerte pasó como un paseo. Tal cual. Y resultó todo bien. Gracias a Dios. Gracias, te mando un beso enorme. Muchísimas gracias. Gracias, mago. Feliz Día del Padre el domingo. Un beso, un beso. La angustia, la angustia en todo ese proceso y el tiempo, los minutos son interminables porque no se pasan más. Es que la madre conoce. La angustia de no saber qué pudo haber pasado hasta que apareció. Esta mañana cuando hablaba la madre. Era desgarrador, desgarrador. Vamos a presentar a nuestro médico preferido, el doctor Claudio Santamaría. ¿Cómo le va, Clara? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Qué enfermedad? Bueno, todas las enfermedades son tremendas. No es que haya una más grave, pero es tremendo el Alzheimer. Además, es una mujer joven. 70 y pico de años, es una mujer muy joven. Y hablando de eso, ¿a qué edad pudo empezar a aparecer? Más frecuente después de los 60 años, 65. Yo quiero recordar un hecho anterior, porque este tuvo un final feliz. ¿Se acuerdan de la turista china que desapareció de 6 y después desapareció? Sí, claro. Es muy común. En Argentina hay 600.000 personas que sufren Alzheimer. Muchísimo. Perdón, como para empezar, perdón que te interrumpa. ¿Qué es el Alzheimer? Quería decir cuántos, digamos, qué cantidad de gente hay. En Argentina hay 600.000. Es un montón. 20.000 tienen menos de 60 años, o sea que pueden empezar antes de esos. Y en el mundo se calcula que hay 50 millones de personas con Alzheimer y cada 3 segundos se diagnostica uno y se va a triplicar. Porque cada vez vivimos más. Una plaga. Es una epidemia de la época que vivimos. Traje acá para que veas un cráneo. Lo partí, ahora el director lo va a mostrar. Tenemos acá el cerebro. Se lo voy a levantar, lo voy a volver loco al director. Y en el cerebro está todo lo que somos. El cerebro tiene millones de neuronas más que estrellas del cielo. Ah, Dios mío. Digo, hay millones de neuronas. Estas células se conectan con unas terminales como punto a punto. Cuando vos prendés la luz, en el Alzheimer se empieza a depositar en el cerebro entre las neuronas unas proteínas anómalas. Le llamamos amiloide A y B, no importa el nombre. Y empiezan a alterar la estructura del cerebro. Y eso empieza a ser como si tus cables se empezaran a pelar, interrumpir. Como cortocircuita, por decirlo de alguna manera. Y entonces empieza afectando la memoria, por eso esta señora se confundió. Empieza a tener trastornos del habla o de la motricidad. Es una enfermedad crónica incurable hoy. Que tiene una progresión muy importante. Va en aumento, ¿no? Recién hablaban de epidemia o de plaga. No es algo que se contagia de persona a persona. ¿Con qué tiene que ver? ¿Es genético? Mirá, esta enfermedad que hay, este depósito, lo que hoy sabemos es no tiene cura. ¿Qué descubrimos hasta ahora que se puede hacer? Todo lo que protege al corazón, protege al cerebro. Si vos haces entre 8.000 a 10.000 pasos por día, se vio que la sustancia se deposita, pero que el deterioro empieza después. Entonces vos decís, yo me... Es una forma de prevenir entonces. ¿Hay algo que provoca el Alzheimer? Sí, la provoca las proteínas, a lo malas que se depositan. Entonces, la vida sedentaria, fumar, tomar alcohol, comer con grasa, dormir poco, hace que el depósito sea mejor. Por favor, hace tres meses vino mi mejor amiga que vive en Estados Unidos y estudia Alzheimer. Y fuimos a cenar, como hacemos con los amigos. Y me contó tal vez la cosa más importante. Me dijo, mirá, Claudio, estamos estudiando. Si alguien hace 8.000 pasos por día o 10.000, el deterioro del cerebro, ¿qué hice? Como casi todos tenemos celulares, me bajé una aplicación y empecé a contar cuántos pasos hago. Lío, vos lo tenés, Lío. Sí, yo también lo tengo. Había días que hacía 4.000 o 5.000 y ¿qué empecé a hacer? Me empecé a bajar antes del auto. Claro, claro. O me voy en subte a la radio. Y lo que hago es, ahora hago entre 8.000 o 10.000, porque digo, ¿qué puedo hacer fácil? Claro. Hay un factor hereditario. Está en la diaria, digamos. Solo el 1% de, acá hay un estudio muy importante en la Argentina del Flenny, que está haciendo que solo el 1% de todo el Alzheimer tiene una transmisión hereditaria. Hay familias que tienen Alzheimer. Ahora, cualquiera puede tenerlo, hay que tener un factor genético. Porque ahora se están poniendo de moda esos T genéticos que te dicen las N enfermedades que podés llegar a tener. ¿Sirve de algo? Solo del Alzheimer, de los millones que conté que hay, solo el 1%. Y lo podemos diagnosticar muy difícil. Ahora la tecnología aumentó y estamos haciendo un PET, una tomografía por emisión de positrones y podemos ver si estas sustancias se te están depositando en el cerebro o te puedo pinchar la médula y sacar el líquido cefalorraquídeo y ver si estas sustancias amiloides las tenés. Tenemos algunos medicamentos, pero digo, ¿qué es lo mejor que puede hacer los que están escuchando en casa? Caminar. Primero es hacer una vida sana. ¿Pero solo caminar o cualquier otro deporte? Hacer bicicleta, ir a un gimnasio. Cualquier actividad física suma. Lo importante es que la haga todos los días. No es, digo, lo hago los fines de semana. No, diario. Y los juegos mentales que dicen siempre que hay que hacer, sudoku, todas esas cosas sirven. No está demostrado, es una recomendación. Eso sirve para la memoria. Sos un especialista en sudoku, pero no sos especialista en mejorar. Ahora, sí está claro que los hábitos sanos mejoran y alargan el tiempo de aparición de los síntomas. Hoy tenemos algunos medicamentos y quiero marcar algo de esta familia importante. Tienen a una persona con Alzheimer en casa. Es muy difícil. Mi amor, sí. Felicito a los que lo pueden hacer porque a veces el deterioro es tan grande que hay que internar. Claro, sí, sí. Porque se escapan de la casa. Pueden dejar el gas abierto. Sí, es peligroso también. Y es muy desgastante para quien vive con una persona con Alzheimer también. No para la persona, sino para el resto. Tengo amigos que tienen la mamá con Alzheimer. Horrible, horrible. La cuidan de la casa. Se les escapa. Sí. Abren el gas. Tienen problemas con la electricidad. Sí, exactísimo. Trastorno cada vez más serio. Lamentablemente. Digo, hay 600.000, un dato oficial, y habitualmente aparece después de los 60, 65, 70. Espanto. A veces aparece antes. Clarísimo, Doc. Gracias. No, gracias a ustedes. A caminar se ha dicho. Sí, eso me parece que es un buen consejo. A caminar y a cuidarse y está bueno para la diaria, ¿viste? Para incorporarla en la diaria, eso que voy a decir. Gracias, Doc. Así es. Un beso grande. Buen fin de semana. Gracias. Gracias.